Bueno, en esta parcela yo lo que tengo es arroz, yuca, maíz, plátano, cuadrado y árboles frutales. O sea, la parcela está sembrada toda, 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 toda sembrada. Lo único que no está sembrado es esto, lo que está aquí el rancho, y una esquinita la parcela adentro, que la tenía sembrada, bueno, estaba sembrada también de sandía, pero ahora con el verano, como que la sandía no, no trato de dar mucha pelota. Entendeme, ¿y usted se va a pasar a las casas de techo? Mira, eso sería casi que nunca, porque es que no, es que yo nunca voy a estar de acuerdo en pasarme a esas casitas, porque lo primero, eso no es algo, algo que, que, que el gobierno le esté ofreciendo a uno como un futuro. Eso es algo temporal, es algo que, lo primero, y lo segundo, que, que en realidad nosotros lo que necesitamos es tierra para trabajar. Nosotros no necesitamos casa, en una casa, en un ranchito, o en una casita que uno puede hacer aquí, aquí puede sobrevivir con la familia, que es lo que nosotros ocupamos. Yo ocupo es tierra, yo ocupo es una parcela para trabajar, y usted lo puede ver, podemos ir hasta adentro, para que vea que esta parcela está toda, toda sembrada, y, y es algo, algo jamás aceptable, jamás. Yo, o parcela, o nada. Si el gobierno opina en echarnos a nosotros como está opinando en sacarnos de aquí, pues, ya hay, que lo, que lo juzgue Dios porque es una injusticia. Esto es una barbaridad, es algo que, que en este país, es una cosa que, injustificable, es imperdonable, que un gobierno venga haciendo una cosa tan injusta como la que está opinando hacer. Ustedes miran a nuestra espalda, a mi espalda, esta agricultura, esto es lo que, lo que piensan destruir, lo que, lo que tenían pensado en, en, en echarles máquinas, desbaratarlo. Entonces, son cosas que no, inaceptables, definitivamente. A ustedes los iban a desalojar el 26 de diciembre, ayer, o el 27. ¿Qué hubiera pasado con todo esto? Ya hay, solamente imagínense que hubiera pasado. Es, lo que hubiera pasado es lo que, ya hay, lo que nosotros no, no esperamos sinceramente nunca, de que, de que esto pase en, en un pueblo como, como este, como es el pueblo de la zona sur, tan olvidado, tan abandonado por los, todos los gobiernos que han habido. Usted mira aquí a nivel de la zona sur, es gente pobre, definitivamente, gente, gente, gente necesitada de un lote tierra, gente de que, de que ocupa únicamente un lote tierra para trabajar, para sobrevivir, para llevarle los, los sustentos a los niños. Y, ya, y lo que hubiera pasado es, simplemente, que, que en la conciencia del gobierno hubiera quedado, hubiera quedado marcado para el resto de la vida, un desalojo tan cruel como el que pensaban hacer, o el que, o el que todavía, me pienso que están, en los pensamientos de los, de los grandes de este gobierno, de los que dicen, que de espaldas de este país, se, se, se dedican a, a decir que ellos son los que van a, los que están por, por sacar a este pueblo de Costa Rica adelante. Especialmente una zona, una zona como la zona sur, tan, tan olvidada, tan, tan despreciada, sinceramente, porque la zona sur ha sido una zona de las, de las partes más, si no está en primer lugar, está como en el segundo lugar de las, de las, de las zonas más, más pobres, más, más, críticas del país. ¿Qué tiene que decir usted del señor Óscar Echeverría Hegel? Ya, el, yo lo más que puedo decir de ese señor, que es un, ¿qué le digo? No se merece, no se merece la palabra señor, porque no se la merece. Es un hombre, bueno, no tiene conciencia, no tiene conciencia, por lo que es un hombre de un corazón, cruel, no tiene los derechos, porque no los tiene, pero sí tiene la gran mayoría de, 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 de los, de los que dirigen este país a favor de él, un hombre que, ya, pareciera que fuera un dictador en este país, lo que ese hombre trata de decir, el gobierno lo, lo apoya, lo acuerpa, lo, 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 lo protege. Lo protege porque, mira, a un pobre, yo voy al seguro, y si yo no estoy, y si no, y si no tengo seguro, a mí no me atienden. No me atienden, simplemente así, tan fácil, no me atienden, si yo no tengo el seguro. Pero un señor de esto hace lo que hace, y para nadie es un secreto, las, las cosas que este hombre ha hecho, las merendas vulgaridades que este hombre ha hecho en este, en este país, lo que, lo que le ha robado al Estado, los millones que, que le debe a la caja, y para él no hay ley, entonces. ¿Qué le tiene que decir usted a él? ¿Yay? ¿Qué le puedo decir? ¿Qué le puedo decir a un señor de esos? ¿Qué no sé? ¿A don Luis Guillermo? Es que ella, yo pienso de que, al presidente, lo más que le puedo decir es que, lo más que, el mensaje que le podría mandar a decir es que, si él se acuerda cuando, cuando estaba en el, en el, en los momentos de, 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 de ser presidente, lo que él prometió, que si se acuerda cuando, nosotros lo hicimos presidente, cuando el pueblo de Costa Rica lo hizo presidente, que si hoy no se acuerda, que es, para eso fue que lo subimos a, a, a la presidencia, para que hoy esté apoyando a un sinvergüenza como Óscar Echeverría. ¿Van a tomar el puente otra vez? Mira, el puente, depende, de que tomemos el puente, de lo que pase aquí. No, yo no puedo, no puedo decirle a usted si los vamos a ir al puente, pero, pero si, si le puedo asegurar a usted, si le puedo decir, de que los, que el presidente, lo puede saber, lo sabe de antemano, que no nos vamos a quedar a manos, a manos caídas. Vamos a la, vamos a la batalla, vamos a, vamos a la lucha, sea en el puente, sea donde sea, pero la lucha la vamos a dar. Unidos todos, vamos a la lucha. Gracias, Ramírez. Mucho gusto. Gracias. Gracias.